Bienvenidos a la clínica médico estética de Belta. Somos una clínica especializada en tratamientos estéticos bajo supervisión médica. Nuestro personal altamente capacitado trabaja especialmente en tres áreas. En el que nos especializamos tratamientos faciales, tratamientos corporales y así como tratamientos para depilación permanente. En la clínica médico estética de Belta ofrecemos una amplia gama de tratamientos faciales que van desde tratamientos para control de manchas, control de ne, antiarrugas, fotorreucurecimiento, tratamientos hidratantes para efecto lifting que harán de la piel de tu rostro una bella experiencia. En la serie de tratamientos corporales, Belta nos permite combatir la celulitis, la flacidez y nos permite también la reducción de medidas a través de diferentes tratamientos. Entre los cuales nos encontramos con el lipoplasia, una línea de tratamiento para reducción de medidas en áreas localizadas. Es un tratamiento sumamente efectivo de supervisión médica que va a permitir reducir la grasa abdominal, en piernas, en brazos, resultando resultados duraderos e increíbles. En el área de la celulitis podemos encontrar tratamientos como la vacunterapia, como el parafango, así como tratamientos para la flacidez a través de electrodos, a través de envolturas, que van a permitir hacer de tu cuerpo el cuerpo de arte sin brazo y ala. En la línea de apelición permanente, es Belta permite por medio de la depilación mediante luz pulsada un remedio rápido y efectivo hacia el crecimiento del vello. Tenemos diferentes paquetes especiales, tanto de pierna completa, como diferentes áreas del cuerpo que van a permitir poder lucir bella en este verano, sin necesidad de tener que estar terrasurando, depilando, tratamiento muy efectivo, sin dolor y adicionalmente un precio sumamente económico. En el VELTA estamos felices de poder contar con estas promociones en nativo, esperamos que pronto nos pueda visitar. Cuando hagas una llamada y díganos que nos vio nativo, vamos a hacerle un precio especial por introducción en estas ofertas de mercadeo. Estamos en Moravia, 300 metros al norte de Nueva Centro, nuestro teléfono es el 22357276, esperamos su llamada. O visitenos a través de nuestra página www.elbelta.com. Ha sido un placer estar con ustedes, los esperamos pronto.